Bienvenidos a todos, a todas y a todes a este nuevo episodio, este segundo ciclo de La Toda por Telefe, donde decidimos poner el foco, construir el diálogo, establecer conversaciones con aquellas personas que consideramos necesarias e importantes. En esta ocasión vamos a hablar de arquitectura y de arte, y el entramado que se da en estas disciplinas, con quien el invitado de hoy es Julio Dure, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Victoria? Muchas gracias por la invitación y felicitaciones al gran equipo de todas. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a comenzar hablando. Sos arquitecto, Julio es arquitecto, pero también es artista plástico y vamos a hablar en qué momento empieza a darse ese entramado, pero primero, ¿cómo surge la arquitectura? Bueno, mira, desde muy chico tuve la facilidad, entiendo, para jugar dibujando, graficando, y a medida que fue transcurriendo el secundario, me di cuenta que mi vocación pasaba por ser arquitecto. Así que, bueno, así me interioricé de lo que significaba ser arquitecto, proyectar, construir espacios para la vida de las personas, para mejorar la calidad de vida de las personas, y fue así que ingresé a la Universidad Católica de Santa Fe, en la Facultad de Arquitectura, y hacia 1995 me recibí de arquitecto. Bien, comenzaste a ejercer en el momento, imagino. Tuve la fortuna de, mientras estudiaba, poder trabajar en estudios de arquitectura, que me ayudaron un poco a adentrarme en lo que es el ejercicio de la profesión, y luego en empresas constructoras, y tener algunas experiencias en ONG, en el Estado, con cooperativas, y bueno, uno va haciendo su carrera profesional independiente también. Pensar en la arquitectura, me detengo en esto un ratito, porque tiene que ver con tu campo de trabajo, y con el universo que fuiste creando a partir de ese año 95, que, o tuviste el título, pero ya de antes, bien lo decía, cuando pensabas en cómo construir casas para las personas. Que las casas terminan siendo hogares, ¿no? Entonces, es maravilloso poder encontrar en ese proceso el territorio del universo. ¿Qué es lo que más te conmueve de la arquitectura? De tu trabajo específico, porque es como esto, es como pensar cómo construirle un hogar a las personas. Qué buena pregunta, Victoria. Mirá, está relacionado con lo que te decía recién, es mejorar la calidad de vida de las personas. Más allá de la impronta que uno le pueda dar, desde un estilo, desde una materialidad, desde una visión de cómo lograr un espacio abierto o cubierto, uno piensa que lo que va a hacer cumple sueños, conforma necesidades, y eso es lo que llena al hacer de la arquitectura, mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Devoluciones de las personas a las que le has construido casas? Siempre. ¿Y cuál es la que atesoras así como...? ¿Hay alguna que atesores primero? ¿Tú serías como la primera? Quizá la mía propia, mi familia. Haber reconstruido nuestra casa, digamos, en donde uno construye vida. Uno construye espacios para construir vida. Es lo que uno, al final del camino, dice, bueno, a ver, ¿qué construí? Pero está hablando de construcción, no de espacios físicos y materiales, sino de construcción de vida. De la forma que cada uno lo interprete, lo conciba, lo busque. Pienso en las metáforas de construcción y lo que tienen que ver con, bueno, esto de algunos elementos que se mezclan y permiten armar una pared o construir una escalera, que son puentes de, armadoras de... ¿Hay algo de eso que te fue acercando al arte plástico? Bueno, en realidad, toda la situación de proyectar, de trabajar con materialidades sobre el tablero, me fueron inclinando un poco más a decir me voy a acercar a la plástica. De hecho, los lápices, los colores, las témperas, en la medida de que uno en las materias que se llaman morfologías y en los talleres de arquitectura va manejando esos materiales y esas habilidades que van surgiendo con la propia práctica, primero como estudiante, después uno lo empieza a desarrollar un poco más profesionalmente y es donde eso que vos decías, como muchos arquitectos dicen, bueno, cuando me retire de la arquitectura me voy a dedicar a la pintura, creo que fue criterioso tomar la decisión a tiempo y arrancar antes. Antes. Claro, arrancar antes. Eso es importante. Claro. Y es algo que por ahí le digo a todos aquellos donde vos ves que tienen cierta habilidad o cierta inspiración para crear, para dibujar, arrancá ahora. Claro. Arranca ahora, ¿no? Julio, recién decías en esto de, en el inicio de los recorridos y pienso, porque también sos docente, sos docente, sos formador de futuros arquitectos y contando tu proceso de experiencia, hay un universo que tiene que ver con poder crear, que hace al arquitecto, que hay mucho de, la materia sería morfología quizás, quizás la mirada tiene que ver con aprenderse a aprenderse a aprenderse uno y digo, aprender de incorporar distintas materialidades. Sí. Hay mucho de dibujo. Sí. Mucho de dibujo. Hay muchísimo de dibujo. De creatividad en la existencia de arquitectura, no solo únicamente poner un ladrillo. No, no, no. No, no. Hay mucho de creatividad, mucha de inspiración. Como te decía, más allá de todo ese bagaje que tiene uno como estudiante que va recibiendo, uno le va incorporando su impronta. Como docente, todos los docentes tenemos una gran responsabilidad en el aula porque tenemos la misión de orientar a los alumnos, de aconsejarlos, de contenerlos. A mí me gusta mucho trabajar con ellos si salimos a dibujar, dibujo con ellos. Si dibujamos en el aula, dibujo con ellos. La necesidad de incorporar nuevas técnicas, nuevos procedimientos, que a ellos los va a ayudar a tener nuevas miradas. Yo siempre cuando arrancamos el año le digo, chicos, esta es una materia hermosa, es su primer contacto con la forma y de cómo trabajar la forma y cómo observar. Y lo van a hacer siempre, lo van a hacer toda la vida. Entonces estamos preparando personas que lo que aprendan y los procedimientos que vayan asimilando lo van a tener para toda la vida. Julio, contabas hace un ratito esto de que tiene que ver con habilitarse a ser creativos en términos del arte plástica antes de retirarse de determinado campo, ¿no? Te animaste, diste el salto, corrediste la frontera. Sí, lo hice porque de joven me gustó visitar museos, ver obras, visitar algunos maestros plásticos andafesinos como Bertonani, como Zupisiche, como Favareto Forner, los visité, charlé un poco con ellos, siempre con esa, significaba que tenía una búsqueda. Evidentemente, en mi interior había una búsqueda que estaba encaminada hacia la plástica. Entonces, llegado el momento, entré en un taller en el Museo Fernández Navarro, ahí me abrieron las puertas, era un taller libre, en donde me enseñaron algunas técnicas, en donde aprendí muchos procedimientos, y bueno, y después me largué ya solo, digamos. ¿Te alojaste en un arte abstracto, figurativo, colores, en un inicio, quizás? No, no, en realidad arranqué, creo que como arrancan todo, ¿no? Con el lápiz, con el lápiz de color, un poquito con la acuarela, hasta que, bueno, dije, voy a probar, por orientación también, de la profe, tenés que darle al óleo, así que arranqué, bastidores, tela, óleo, y entonces, eso significó tener una primera etapa figurativa, ¿eh? Como arrancamos todo, con elementos reconocibles, figurativos, rostros, paisajes, bodegones, y siempre estuvo esa búsqueda de decir, me gustaría, más allá de la reproducción, que es donde arrancamos todo, más allá de hacer una reproducción, e incorporar alguna modificación, una adaptación, de acuerdo a tu visión, sentía la necesidad de crear algo nuevo, algo distinto, siempre, personalmente, me decía, cuando cambie la cabeza, voy a creer que soy artista, o que he llegado, y se da con la, con esa etapa de la abstracción, digamos, un día, al principio fue forzada, buscando, ¿viste? querés lograr algo, hacer algo distinto, y realmente no es el momento, porque en realidad, todos los artistas tenemos procesos. Pero es como que uno empieza a rascar caritas, ¿no? Totalmente, totalmente, porque cuando uno hace, yo creo que en el campo del arte, y en todos, en todos los campos, se muestra, promueve emociones internas, y entonces, un día entré al estudio, y tiré unas líneas, con unas fibras, con unas biomes, y aparecieron unas formas distintas, que nunca había tirado sobre el papel, digamos, y eso me indicó, gratamente, que el momento había llegado, de plasmar algo distinto, claro, que se estaba abriendo algo distinto, y por suerte, estoy en ese camino, y logrando ese tipo de obras, cambiando materialidades, porque empecé a trabajar, con acrílico, y bueno, y así nació una serie, que se llamó, Buscando justamente, por esa necesidad que tuve, de ir hacia, algo que estaba apareciendo, en la cabeza, de este incipiente artista, como todos los artistas, y bueno, en este momento estoy preparando, o completando esa búsqueda, con una muestra que se llama, o que se va a llamar, de llenos y vacíos, de llenos y vacíos, de llenos y vacíos, bueno, del Buscando, del Research, ahí en la investigación, se puede decir entonces, que uno, te canta en llenos, y en no llenos, así es, sí, me pareció interesante, llamarla así, a la serie, porque tiene que ver, un poco como, como plasmo, en la madera, o en la tela, o en la tabla, las formas, los colores, ¿no? ¿No es que es el soporte? Sí, sí, pasé. ¿O empezaste a jugar con el soporte? Al principio, un poco con cartón, pero básicamente, casi todas las obras, están con soporte madera, con un tratamiento, que tiene la madera, y, tiene que ver, con cómo dispongo, las formas, en donde, a lo mejor, empiezan siendo fondos, después, terminan siendo figuras, un color, se interrelaciona, con otro, y lo hace cambiar, en su, en su, interrelación, digamos, entonces, por eso se llama, de llenos y vacíos. Julio, ¿cuál es el lugar, que tiene, en tu caso, el arte sacro? Mirá, el arte sacro, este, bueno, veo que está muy informada, muy bien informada, este, para mí, ocupa un lugar importante, porque, en ese proceso, de crecimiento, en el año 2015, tuve la suerte, de participar, de un taller, de arte sacro, con un maestro, reconocido, Luis Quirós, y fue, una temática, y un, y un hacer, dentro de la plástica, muy interesante, que tiene que ver, con una manifestación, artística, relacionada, con la fe, y con la religión, que tiene, un procedimiento, estricto, porque, en realidad, un poco, está orientado, desde la escuela, bizantina, aplicada, con recursos, contemporáneos, ¿no es cierto? pero siguiendo, siguiendo los cánones, que existen, desde el siglo VI, VII, siguiendo un poco, ese camino, y significa, hacer, un arte, que, te lleva a reflexionar, que, te lleva a pensar, que, es para el hombre, y que llena al hombre, al hombre, a la humanidad, ¿cierto? es muy importante, el arte sacro. Entonces, mientras te escuchaba hablar, pienso como elementos, ¿no? Porque, cuando lo presenté, a Julio, hice referencia, a su, recorrido inicial, como arquitecto, y luego, como la búsqueda, y el devenir, te llevó, a la arte plástica, y este, el arte sacro, está muy asociado, con la arquitectura, y las construcciones, de los espacios, y como se habita, la espiritualidad, en los lugares, y en los pueblos, digo, ¿no? Exactamente. Como los distintos espacios, van confluyendo, hacia, desde tu búsqueda individual, y como, como fuimos, de algo, grande, digo, pensando en la profesión, a una búsqueda individual, y volviste a salir. Así es. Sí, sí, eso, es una experiencia, es un ida y vuelta, la vida del artista, es un ida y vuelta, creo que, todos los artistas, estamos en permanente, crecimiento, y aprendizaje, creo que, no podemos decir, bueno, ya llegué, ya está, aquí terminé, porque, tenemos un espíritu, de asombro, de búsqueda, de, de que las cosas, nos sorprendan, mantenemos, nos sorprendan, perdón, mantenemos esa, esa niñez, interior, que hace que, valoremos los colores, las formas, las personas. ¿Qué te pasa, cuando te pones a pensar, en ese julio, que alguna vez, carabateaba, dibujaba, y así comenzamos la charla, ¿no? Sí. Comenzamos la charla, diciendo, en algún momento, dibujé, después me fui para la arquitectura, y sigue estando, la arquitectura, claramente, pero bueno, también te habilitaste, el otro recorrido, que es este, ¿no? Sí. ¿Qué le dirías a ese joven Julio? Mirá, primero que, estoy orgulloso de él, y me gustaría que siga siendo ese, ese joven, digamos, el espíritu joven es fundamental para crear, es fundamental, desde lo que te decía recién, la curiosidad, el asombro, el, el querer buscar caminos, hace poquito, estuve charlando con un artista que tiene 87 años, y ver artistas de esa edad que siguen buscando, que siguen trabajando, porque el artista es un trabajador, es un trabajador, en casa prácticamente, estar, en mi caso, estar en casa, es estar en el estudio, o sea, es estar todo el tiempo ahí, creando, buscando, produciendo, y ese es el espíritu que me viene, de la niñez, quisiera tenerlo siempre. una suerte de laboratorio, de la niñez, de la que se da en ese momento. Sí, tal cual. ¿Viste cambiando las rutinas? Bueno, seguís conservando rutinas de, digo, uno cuando está en un estudio, en un laboratorio, tiene rutinas creativas, y se encuentra, cambiaste la materialidad, te animaste a recorrer otros, otras formas de arte, así como decís, con la acuarela, seguís con el óleo, ¿cómo estás con las rutinas? Mirá, yo soy, este, bastante ordenado, medio como que esa rutina, no la puedo cambiar, me gusta tener, las cosas en orden, porque, considero que tener las cosas en orden, me da, me da claridad, me da lucidez, pero bueno, muchas horas en el estudio, te llevan a cambiar un poco la rutina, a decir, bueno, descanso un poco más, pinto un poco más, de acuerdo a la entrega, a mí me gusta planificar, como las épocas de entrega de arquitectura, me gusta planificar una muestra, para mí una muestra es una cosa muy seria, porque, la muestra es la producción de lo que uno, tiene como emociones que las expresa al público, y cuando uno muestra, se muestra, entonces, soy muy respetuoso del público, entonces, me gusta que todo esté en orden, ¿no? Me gusta saber qué cantidad de obras van a hacer, qué soportes van a tener, me gusta verlas en su individualidad, a cada obra, y en la integralidad de la muestra, eso me hace tocar algunas cosas, mejorarlas, pero es necesario tener dinámica, la dinámica también tiene que ver con que, uno al crear, aparecen cosas nuevas, y tiene que adaptarse a las cosas nuevas, ese espíritu joven del que hablábamos recién, de la niñez. Claro, hay que tener, todo el tiempo, voy a recuperar un concepto, que tiene que ver con la arquitectura, y que también tiene que ver con la tecnológica, que recién utilizaba Julio, que es esto de, los momentos de entrega, los momentos de entrega de la arquitectura, ayúdame a contarle a los que le dientes, es ese momento donde tienen que presentar un proyecto, ¿no? Entonces aparecen en juego, o se tienen que poner en juego varias disciplinas juntas, para una propuesta. Tal cual. Correcto. Así es. ¿No? Estoy muy bien ahí. Bien, ese es el momento de entrega. Ese es el momento de entrega. Y yo pienso, reaccionándolo, en el artista plástico, el momento de entrega, es el momento que arma la muestra. Totalmente. Digo, de entrega, vamos a poner el alma. Sí, sí, porque tenés un plazo, porque tenés comprometido un espacio, porque tenés comprometido el público que te sigue, los amigos, los colegas artistas plásticos, los colegas arquitectos, yo soy muy respetuoso y muy agradecido del público, y de la gente que concurre a ver las muestras. Porque uno trabaja para la gente. Pone a disposición el resultado de muchas horas y mucho tiempo de trabajo, y como te decía, es... El tiempo de entrega. Claro. De entregar el alma. Claro, Es expresar emociones que a su vez provocan emociones. Es encantador ver como los espectadores, ante una obra de arte, manifiestan sus emociones. Es lo que se llama la crítica. Puede haber críticas que te gusten más, otras menos, pero yo respeto la libertad. Así como los fundamentos de mi hacer en el arte plástico se sostienen en mucho trabajo, muchísimo trabajo, mucha libertad, mucha libertad es fundamental para crear. Libertad y disciplina, ya ahí vamos con... Y convicción. Y convicción. Yo cuando termino las obras, estoy seguro de lo que hice. Estoy seguro porque el primer y gran crítico soy yo de mi obra. Claro. Y creo que a la mayoría de los artistas nos pasa. Somos los primeros grandes críticos de las obras. Entonces, la convicción es importante. Pienso, no somos un espacio que suele dar consejos, no vamos a dar consejos, pero sí, si uno tiene que pensarse en... como futuro artista. Aquellos adolescentes que quizás se dan cuenta que tienen facilidad con el lápiz, como te pasó a vos. Estaba bueno eso. ¿Qué les dirías? Que para ser artista hay que trabajar mucho. Que no piensen en el éxito. Nos encontramos con... por ahí con personas que creen que el artista plástico es una persona que tiene que buscar el éxito. No. O la fama. No, no. El artista es una persona que trabaja, que trabaja duro, que crece, que aprende todos los días, como te decía. y que si le tenemos que incorporar o me decís, ponele la palabra éxito. Ajá. Le digo que el éxito es la obra terminada. ¿Qué? Es llegar a lo que estás buscando. Es la serie terminada. Para mí eso es el éxito. Por eso te decía, mucho trabajo, mucha libertad y convicción. El éxito está ahí. Entonces, estoy tranquilo de que lo que le voy a ofrecer a la gente cuando vaya a ver la muestra se fundamenta en valores, en trabajo, en recursos, en esfuerzo, en investigación, en búsqueda, en búsqueda personal y emoción, por supuesto. Bueno, a veces los éxitos tienen que ver con lo genuino de la propuesta, ¿no? Y ser genuino implica esto. Claro, claro. Además, porque estamos en un mundo, ¿viste?, en donde todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser ya, todo tiene que ser ahora. Este es otro rato, el tiempo de las obras. Digo, pensar en cómo se madura una obra, no en solamente la expresión. Sí. Mis obras, a mí me llevan mucho tiempo. Desde la primera idea, digo. Desde la primera idea, sí, lleva mucho tiempo. Desde el boceto hasta la obra terminada a mí me lleva mucho tiempo porque además, conjugando la actividad de arquitecto con la actividad de artista plástico, bueno, uno, no tengo la posibilidad de trabajar ocho o diez horas como muchos artistas que se dedican solamente a eso. Ojalá algún día llegue ese momento. Ese es el horizonte. Ese es el horizonte. Ojalá algún día llegue. Pero, yo soy un artista de boceto. A mí me gusta mucho bocetar. Son disparadores, son ordenadores, planifico con bocetos. Muchas veces esos bocetos fueron la primera idea y hasta la obra terminada es otra cosa. pero forma parte de ese proceso creativo. A mí me ayuda. Bocetos Crisálida. Exacto. No es una fórmula. Yo soy muy respetuoso de que hay artistas que no bocetan, que van directamente a la tela y plasman su obra. Me parece muy bien. pero yo manejo otros recursos que a lo mejor también me viene de mi época y de mi formación de estudiante de arquitectura, de dibujar, de tirar ideas y demás, ya sea en una servilleta, en un papel, lo que sea. pero a mí me gusta bocetar mucho y me lleva mucho tiempo terminar la obra. Gracias por el tiempo. No, gracias a vos. Julio Duré con nosotros. ¿Vas a llevarte un obsequio? Uy, qué lindo. Como siempre nos acompaña. Tenemos la colección Anamnesis, en este caso tres títulos El olor de las hormigas, todo lo que deba ser transparente será transparente y el río de las memorias y los silencios podés elegir. Bueno, muchas gracias, Victoria. ¿Me puedo quedar con este? Claro. Todo lo que deba ser transparente será transparente. Ahí está. Me encanta el titular. Gracias. De la colección Anamnesis de Palabraba Editorial que siempre nos acompaña. Gracias, Julio. Gracias a vos, Victoria. Un hermoso diálogo. Y muchísimas gracias al grupo Toda. Bueno, un placer con nosotros. En este caso, Julio Duré, arquitecto y artista plástica, hablando sobre los procesos, sobre la historia y cómo es entramado a veces o casi siempre, en su caso, como no llegan a las aves. Hasta el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!